El doctor de medicina estética, Juan José Duque, está de visita aquí en la ciudad de Miami. Hasta su clínica en México acuden destacadas celebridades para realizarse novedosos tratamientos. Irene Díaz lo entrevistó en Primer Plano Adelante. ¿Qué tal? Aquí me encuentro ya acompañada de Juan José Duque. ¿Cómo estás? Muy bien. Usted realiza tratamientos estéticos sin cirugía. Cuéntenos, ¿de qué se trata? Bueno, en realidad la medicina estética reconstructiva ha dejado de lado los tratamientos invasivos de cirugía plástica porque podemos alcanzar los mismos resultados. Tenemos casos como feminización y masculinización de rostro. En los hombres se trata de colocar muchas veces como se están utilizando las caras cuadradas. En el caso de las mujeres, la feminización de rostros. Definir mentón, levantar la nariz, tapar las ojeras, eliminar líneas de expresión. ¿Y cómo se hace? ¿A través de inyecciones? ¿A través de láser? ¿Qué métodos se utiliza? Se puede utilizar inyecciones, pero se utilizan microcánulas. Hay gente que va solamente por un solo caso, una rinorremodelación sin bisturí que se hace en 10, 15 minutos y queda perfecto por el tiempo que tú quieras porque tú escoges de acuerdo a la gama de ácidos hialurónicos y dices, quiero que me dure un año, quiero que el cambio me dure tres años. Si queremos para toda la vida, utilizamos otro tipo de materiales como silicio orgánico ligado con el ácido hialurónico y algo de cartílago líquido. Antes colocaban un solo ácido hialurónico para cualquier cosa y las personas quedaban infladas. Entonces, creo que el éxito de mi trabajo ha sido cuidar mucho, que las personas no pierdan su fenotipo ni su fenotipo y que el paciente salga diciendo, soy yo. ¿Qué es tendencia actualmente? Es el rejuvenecimiento de manos. Se evita que a las mujeres se les note el envejecimiento, a lo que sacaba la grasita, el colágeno, la elastina y todos los nutrientes que hay en la mano. ¿Todo el mundo puede acceder a ello? Pues yo creo que he tenido de todo tipo de público, pero los tratamientos definitivamente cuando son buenos materiales no son económicos. Una rinoplastia, hablándose en pesos mexicanos, que es donde yo tengo mis clínicas en México, entre 20 y 25 mil pesos. Hasta su clínica han accedido grandes celebridades. ¿Alguna que nos pueda decir? Pues sí, tengo varios pacientes. Este es Lucía Méndez, Magri de Sousa, Silvia Almedo. La vez que un actor, una actriz siempre tiene que conservar sus mismos rasgos. Entonces más que todo buscan hidrataciones y definiciones con células madres, fibroblastos y todo lo que es la aparatología para el cuerpo. Bueno, muchísimas gracias por habernos atendido y contarnos todas estas cosas tan interesantes. Muchísimas gracias a ti por recibirme y a América TV. Devuelvo la conexión al estudio. Yo soy Irene Díaz para América Noticias. Yo soy Irene Díaz para América Noticias.